¿Cuántas veces se ha cargado la policía con gratis? ¿Cuántas noches no has dormido a causar el puto speed? ¿Cuánto tiempo hace que nadie tiene que learte el hachish? ¿Cuántos fines de semana fuiste a ver a cicatriz? ¿Cuánto hace que saliste y tomaste algunos tragos Y volviste para casa tarde y todo borracho Tus papás te castigaron sin salir en dos semanas Y el día que saliste te escapaste de tu casa Ahora mismo sobrevives trabajando en casi nada Te gastas todo el dinero en los fines de semana Procurando hacer siempre lo que a ti te da la gana Y la gente no te entiende y te mira cobardada Todos piensan que estás loco pero sigues en tus trece Que la vida dura poco y tú todo te mereces Cuatro no vientes, cuatro no vientes, descalzanos Cuatro no vientes, descalzanos Cuatro no vientes, descalzanos Cuatro no vientes, descalzanos Gracias por ver el video.